La vida pasa y yo cada día Me doy cuenta que la gente en vanas creencias pasa su fe Hay imágenes adoran, confundidas Sin conocer que solo Dios tiene poder La maldad se multiplica y la gente Se deleita en los vicios y el placer Olvidando por completo lo que Cristo Al morir allá en la cruz vino a ofrecer Está pasando el tiempo, la gente no sabe ¿Qué pasará? Que a cada momento creen tener la vida Más terminará Ya no lo piensen más, su tiempo están perdiendo Jesucristo en la salvación Señales están viendo Mi Dios te está ofreciendo La vida eterna Señales están viendo Y Dios te está ofreciendo La vida eterna Si tú quieres obtenerla Ven a Cristo Ven a Cristo Él te ofrece lo que el mundo no te da No habita en templos hechos de manos Ni es imagen Es espíritu y en tu alma puede estar Si le aceptas Si le aceptas en tu vida la transforma A una vida llena de felicidad No es hombre para que mienta en sus promesas Si le aceptas en tu vida Si le sirve salvación Tú obtendrás Está pasando el tiempo, la gente no sabe ¿Qué pasará? Que a cada momento creen tener la vida Más terminará Ya no lo piensen más Ya no lo piensen más Su tiempo están perdiendo Jesucristo es la salvación Señales están viendo Mi Dios te está ofreciendo La vida eterna Señales están viendo Mi Dios te está ofreciendo La vida eterna No lo piensen más ¿Qué te está ? ¡Suscríbete! 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 Se encuentra a tu lado quitando las piedras que encuentra tu paso Por eso no, no puedes negarle Tú has visto el sol, has sentido su amor Alimenta la fe de tu corazón Consciente estás, no puedes negarlo Jesucristo es Dios, como él nadie amó Y subiendo a la cruz, él nos libertó Sé que ya han sido demasiadas las cosas Que suceden en tu vida una tras otra Nunca olvides que lo que sufres no es comparado Con el hogar que Cristo ha preparado Esta esperanza, esta esperanza, está viva Morarás en su bella mansión, entonando una nueva canción Tú vencerás las pruebas que vienes pasando Porque Cristo te lleva en sus brazos Cada segundo se encuentra a tu lado Quitando las piedras que encuentra tu paso Por eso no, no puedes negarle Tú has visto el sol, has sentido su amor Alimenta la fe de tu corazón Consciente estás, no puedes negarlo Es Cristo el Dios, como él nadie amó Y subiendo a la cruz, él nos libertó Él nos libertó Con el hogar Señor, tú sabes lo que fui y lo que soy, que sólo tu bondad me rescató. Tu amor supera lo que el mundo me ofreció. Oh Jesús, mis ojos no habían visto tanto amor, y en tus propósitos me he listo yo. Veme aquí, envíame a mí. Lleva mi voz al mundo entero, usa mi canto como un medio. Por favor, dame la inspiración, esos dones de evangelización, que se difunda la verdad, la única verdad que está en ti. Música Señor, el necio te conoce y te negó. Señor, más los que recibieron de tu voz, a esos humildes abundaste en bendición. Oh Jesús, tu luz brilla en mis ojos desde hoy. Música Y como fiel testigo digo hoy, Música 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 Estaba en un mesón, Cristo me había llevado, ya me ha pagado por mi dolor. Había ya pasado un sacerdote y luego tras él llovió levita, pero nadie me amó como tú, Jesús, como tú, Jesús, nadie me amó. Quidaste y curaste mis heridas, quidaste las lágrimas de mis mejillas, ¿cómo le haré? ¿con qué te pagaré? Con misericordia poder ver vivo es San Maritano. Hoy doy gracias al Señor, para Dios es mi valor, porque Él es mi salvador. En momentos de terror, Jesús demostró de su amor, cuando murió allá en la cruz. Pagando por todo mi error, ahora vivo y ando en el mundo. Cuán grande es la bondad de mi gran Dios de verdad, quien obró por mi impiedad, para quitar mi iniquidad. Jesús demostró de su amor, cuando murió allá en la cruz. Pagando por todo mi error, ahora vivo y ando en el mundo. Me sorprende su grande amor, porque tú eres mi salvador. Cuando era pecador, Dios escuchó mi clamor. Dios escuchó mi clamor, pues le pedí con fervor. Jesús demostró de su amor, cuando murió allá en la cruz. Pagando por todo mi amor, ahora vivo y ando en el mundo. Pagando por todo mi amor, cuando murió allá en la cruz. Pagando por todo mi amor, cuando murió allá en la cruz. Ya puedo reír, Cristo me ha hecho libre. Hoy puedo llorar de felicidad. Puedo imaginar vivir en el cielo. Esperanza tengo, esperanza tengo, de vida eterna. Ya no hay confusión, mi vida es real. En el paraíso yo quiero reinar. A ti te doy gracias, mi Dios verdadero. Por las bendiciones que en mí tú has puesto. Anuncia la gloria, mi Dios eterno. Porque tú has puesto en mí la alabanza. Porque has permitido que está en tu camino. Sé que tú me guardas y estás conmigo. Estoy listo y yo quiero servirte. Hasta que tú vengas. estaría bien. No. 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 Música Las luchas persisten Más tú vas conmigo Consciente estoy Que así debe ser Yo quiero crecer En sabiduría Señor dame fuerza Para vencer Tómame mi Cristo Como vaso útil Prefiero pasar por el fuego Para ser mejor A ti te doy gracias Mi Dios mi Dios verdadero Por las bendiciones Que en mí tú has puesto Con la gloria Mi Dios eterno Porque has puesto en mí la alabanza Hoy me has permitido Y estoy en tu camino Sé que tú me guardas Y estás conmigo Y estás conmigo Y estás conmigo Y estás conmigo Hasta que tú vengas Y estás conmigo 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 Quisiera pronto para ti Desde final para estar allá En la patria del alma Y a mi salvador poder mirar Cuando ese cielo sea gran Y oiga trompeta sonar Sabré que mi Cristo ya viene A llevarme con él a morar Allá quiero estar Para contemplar tu mal Y siempre alabar Tu nombre Jesús por la eternidad ¿Quién dice que el camino del cristiano Es de fácil transitar? La diferencia se nota en la gente Pocos están en verdad Y son contados los soldados Que forman parte del ejército de Dios Fuimos llamados Y hoy peleamos una guerra Juntos tú y yo Entonces estando ya En la batalla Contemplo lo enorme que es Mi enemigo Y pienso esta vez No puedo hacer nada Me siento frágil E inofensivo Será que en esta Difícil batalla Mi ser Mi ser Se ha vencido Entonces Señor Detrás de mí Tocas mi hombro Y puedo contemplar Que eres tú Quien viene conmigo Tan inmenso Y confianza me das Y logro entender Que aquel enemigo Tan pequeño puede ser En comparación De tu poder Y en tu nombre Yo lo venceré De tu poder He visto Señor Con gran dolor A mi lado Soldados caer Dudaron de ti De tu poder Y en tu promesa Contigo seré Hoy pino Señor Desde el corazón Me doy la fuerza Para caminar Descienda Señor Tu bendición Tu bendición Tu fortaleza Voy en este altar Entonces estando ya En la batalla Contemplo lo enorme Que es Mi enemigo Y pienso Y pienso esta vez No puedo hacer nada Me siento frágil E inofensivo ¿Será que en esta difícil ¿Será que en esta difícil batalla Puedo contemplar? No puedo contemplar ¿Qué eres tú? ¿Quién viene conmigo? Tan inmenso Tan inmenso Y confianza Me da Y logro entender Que aquel enemigo Tan pequeño Puede ser En comparación De tu poder Y en tu nombre Yo lo venceré De tu poder Le encontré a la puerta de mi corazón Ofreciéndome lo que nadie ha ofrecido Amor, nadie nunca subió Lo que había en mi interior Mas su grande omnisciencia Lo invisible contempló Oh Santo, oh Santo Aleluya Oh Sana Oh Sana Adiós Al Rey Al Rey Al Rey Cristo me ha encontrado Y él conmovió Las entrañas más profundas De mi triste corazón Gozo, paz, pureza Y nueva canción Para la gloria de su nombre Para eso me escogió Oh Santo Oh Santo Oh Santo Aleluya Oh Santo Oh Santo Oh Santo Oh Santo Adiós Al Rey 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 Tu amor, tu bondad que mostrabas para mí, lejos estaba mi corazón de ti, tus senderos no los quería seguir. A cuantos ángeles tu enviaste, para hacerme volver el mal camino, no quería escuchar, pero tu desde antes que fundaras el mundo, ya me conocías, me apartaste para ti. Es Jesús quien mi vida compró, vertiendo su sangre preciosa en el madero. Es Jesús quien con tierno amor, cada letra escribió de mi nombre en el libro del Cordero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi corazón duro, como piedra quebraste, me conmovió tu dulce voz y lloré. Gracias por ver el video. Pues quién era yo, porque en mí te fijaste. Y es que aún estás con tus brazos, abiertos para cuando regresé. No te importó, todo aquel tiempo en que yo te había negado, aún con todo esto tú me estabas esperando. Es Jesús quien mi vida compró, vertiendo su sangre preciosa en el madero. Es Jesús quien con tierno amor, cada letra escribió de mi nombre en el libro del Cordero. Ahora estoy escrito allá en el cielo, solo falta esperar aquel momento cuando me nombré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tú ya todo lo sabes, me has confortado Señor, tengo nuevas fuerzas, ahora veo en verdad que estás conmigo. Tú siempre estás cuando más necesito que no pueda dar, me contemplas igual, sin escatimar nada de tu amor. Buscas mi bien, hasta el final mi padre estás conmigo, tú siempre estás cuando más necesito que no pueda dar, me contemplas igual, sin escatimar nada de tu amor. Buscas mi bien. Buscas mi bien. Estoy agradecido Señor, pues me has dado tu amor. E incomparable, tú diste tu vida por mí, y no tengo yo con qué pagarte. Porque siento yo un pecador, que no merecía vivir. Llevaste en la cruz, por eso te amo Señor. Música Ahora tú vives en la cruz, ahora tú vives en mí, y plaste mi dolor, y me sanaste. Y yo ya no tengo yo conmigo, con tu sangre Jesús, mis pecados limpiaste. Porque siendo yo conmigo, porque siendo yo conmigo, porque siendo yo un pecador, que no merecía vivir. Llevaste en la cruz, por eso te amo Señor. Y mientras tú vengas por mí, yo quiero vivir para ti. Llevaste en la cruz, por eso te amo. 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 Escuché su pregón Su fama fue creciendo tanto que hasta me llegó Llegó para el rojo y el mudo, para el desolado y el moribundo El que inconsolable y en agoniza, con mil pecados como yo, perdía la vida Va demostrando amor al mundo entero, caminando Jesús, cargando un madero Tan crueles espinas hirieron su frente, dejando que los clavos traspasaran su cuerpo Si tú oyes mi voz, me dijo el maestro, si dejas el pecado, yo limpio tu alma La dejo irradiando de alegría, con gozo santo, bendigo tu vida Por amor Música Sigo huyendo su voz Si viva entonces hay tiempo, no digas que no Llegó para el desolado y en agoniza, con mil pecados como yo, perdía la vida Y en agoniza, con mil pecados como yo, perdía la vida Y en agoniza, con mil pecados como yo, perdía la vida Y en agoniza, con mil pecados como yo, perdía la vida Por amor En aquellos días de la antigüedad Cayó Ezequiel en enfermedad Por medio de Isaías le dice Jehová Ordena tu casa que tú morirás Volvió Ezequiel a su rostro A la pared Oración elevó a aquel divino ser Respuesta del cielo No seas espera Me iría Ezequiel Así dice Jehová Tu llanto he visto Y tu oración escuché He aquí quince años Añado yo a tu vida Y de peligro te libraré Y de peligro te libraré Y de peligro te libraré Para estos días estableció Dios Que enfermedades se multiplicarán Muchos padecemos por esta razón Y de peligro te libraré Derramando el alma Como Ezequiel a Dios Oh Señor Oh Señor Mira del que padece esta aflicción Oh Señor Amor Que tu poder Descienda Amor Su poder no ha cesado Poderoso siempre seré No desmayes que tarde o temprano Él te va a responder Tu llanto he visto Y tu oración escuché He aquí quince años Quince años Añado yo a tu vida Y de peligro te libraré He aquí yo sano Yo hiero y yo duro Y en mi mano está todo sed Días Y de peligro te libraré ¿A dónde vas? Allá no hay luz Es un camino de oscuridad En donde muerte solo encontrarás Y que tu alma en dolor vivirá Si vas por ahí Parece que todo va bien Y al principio todo es de color Fama, dinero y la diversión Y al final está la perdición Si sigues ahí ¿Crees que eres feliz? Y que dentro de ti Hay inseguridad, no conocen lo que vendrá El día de hoy está, si un mañana tal vez no habrá La tierra tiene un creador Un Dios que en carne se manifestó Al ver del hombre la maldad vieron Y en una cruz su vida dio Para darnos la salvación Ahora vive allá en Dios Millares de ángeles le dan lobo A Jesucristo que con grande amor El pecado nos redimió Millares de ángeles le dan lobo Y que dentro de ti Quieres ser feliz Nadie no importa lo que vendrá Tendrás una tranquilidad Que fuera de aquí no encontrarás Ven y acércate al salvador Y le conocerás Entonces entenderás Que en Dios se encuentra la paz Que el mundo no te puede dar Millares de ángeles le dan lobo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te conocí mi Dios desde pequeña Antes que la maldad se extendiera Y hoy que ha pasado el tiempo Encuentro en mi Que tu sigues viviendo en mi corazón Y soy feliz Me dediqué a cantarte Cuantas veces Que me aprendí las letras De tus leyes Y hoy mi voz no es la misma De algún tiempo Te seguiré cantando Mi Señor De agradecimiento Yo no me voy De tu lado Si solo en ti Estoy amparado Si en tus palabras Encuentro vida Y paz Bajo tu amparo Voy caminando Y tu mis pasos Vas afirmando Hasta llegar Quiero vivir a tu lado Señor Jesús Quiero vivir a tu lado Señor Jesús Señor 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 Fue mucho el amor Que me amaste, que no imagino vida Sin tu presencia Jesús y me he rehusado Caminar sin ti, ninguno de mis pasos quiero dar Si no estás aquí, se ha hecho innumerable Los cortitos y todos los milagros Que me has hecho y toda me ha sujeta El firmamento y haces el universo mi Señor Todo perfecto Yo no te voy de tu lado Si solo en ti estoy amparado Si en tus palabras encuentro vida y paz Bajo tu amparo y caminando Y tú mis pasos vas animando Hasta llegar Quiero vivir a tu lado Señor Jesús Quiero vivir a tu lado Señor Jesús Que hermoso es ser Cristiano 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 A través del tiempo, hombres han tratado de explicar La creación de todo es sombra de una casualidad y venceder en el sol Para ellos es un día normal, otro tiempo pasó En la tierra existe un pueblo Una iglesia santa y fiel Reconoce que todo por un Creador hecho es Y ven salir el sol Y elevan una oración Gracias hoy Señor Aunque olvídanos con el vaso Gracias Señor ¡Gracias! En la tierra que estamos Seguimos luchando Un día en un triunfo más Hoy vemos salir el sol ¡Gracias! 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 Señor ¡Gracias! 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 Cuando llegó el dolor Amor y codijo mi ser, alguien me preguntó en dónde está tu Dios, en dónde está tu fe, con firmeza en mi alma yo le contesté, aunque me esté muriendo siempre, siempre le amaré. Amor y codijo mi ser, esta es mi fe depositada en Cristo, yo creo en Dios, yo siempre he creído, porque cuando mi vida dio un completo giro, Él estuvo ahí controlando el destino. Amor y codijo mi ser, yo creo en Él, Él siempre está contigo, es una bendición haberle conocido, el regalo más grande que yo he tenido, es que siendo el rey me haya elegido. Amor y codijo mi ser, yo creo en Dios. Cuando sale a la guerra contra el enemigo, Cristo me recordó, yo estaré contigo, soy tu fiel amigo. El miedo abandonó todos mis sentidos Y en su nombre santo, santo, santo de nuevo he vencido Esta es mi fe depositada en Cristo Yo creo en Dios, yo siempre he creído Porque cuando mi vida dio un completo giro Él estuvo ahí controlando el destino Yo creo en Él, Él siempre está contigo Es una bendición haberle conocido El regalo más grande que yo he tenido Es que siendo el rey me haya elegido Después de las batallas que hubo en vestido En todas las victorias siempre estuve protegido Jamás olvidaré lo que has hecho conmigo La manifestación de tu poder en mi camino Esta es mi fe depositada en Cristo Yo creo en Dios, yo siempre he creído Porque cuando mi vida dio un completo giro Él estuvo ahí controlando el destino Yo creo en Él, Él siempre está contigo Es una bendición haberle conocido El regalo más grande que yo he elegido Es que siendo el rey me haya elegido Yo creo en Él, Él siempre está contigo Es una bendición haberle conocido El regalo más grande que yo he tenido Es que siendo el rey me haya elegido Yo creo en Él, Él siempre está contigo Es que siendo el rey me haya elegido Es que siendo el rey me haya elegido ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Pregunta a la gente por tanta maldad, tan ciegos caminan, así por la vida, creyendo que Cristo no los juzgará. Algunos se olvidan de su bondad, construyen sus dioses de metal. Creyendo que ellos sanan los enfermos, borran los pecados. ¡Qué falsedad! Dios no es de paro ni metal, Él es espíritu y verdad, la protección sólo es la da y nadie más. Lleva esto en tu corazón, que sea tu dueño, mi Señor. Recuerda que Cristo es nuestro intercesor. ¡Gracias! Hoy quiero hablarte de Jesús, decirte que en Él puedes confiar. Correr a su encuentro y sentir desde adentro la necesidad que Él me venga a consolar. Aquí está Jesús, aquí está, escucha atento a su llamar. Correr a su amor, extiende sus brazos, tan tierno descansos. Ven, corre a su encuentro, no lo dejes esperar. Dios no es de paro ni metal, Él es espíritu y verdad, la protección sólo es la da y nadie más. Lleva esto en tu corazón, que sea tu dueño y Señor. Recuerda que Cristo es nuestro intercesor. Dios ha querido que estén hoy aquí, recibiendo de su bendición. Llenando de alegría y amor, serán un solo ser. Cristo preside hoy esta unión, y siempre los prosperará. Siempre habrá en su hogar dicha y paz, nada faltará si Él está. Amén. 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 Gracias por ver el video. Dios en su vida les ayudará, solventando la necesidad. Si confían en Él vivirán con gran felicidad. Cumplan el mandamiento de Dios, su mente de Dios deberán formar. Con amor les enseñarán que Jesús es quien en su hogar reinará. Amén. 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 Un descendiente nace en pobre pesebre, prefiere la humildad que un grande reino. Y una hermosa estrella aparece en el cielo, anunciando la llegada de Manuel, un salvador. Con nosotros Dios, que vino a traer a este mundo, bella promesa. La salvación prometió el Señor, y vino Manarisi a sufrir por su pueblo, día como hoy. La salvación prometió el Señor, y vino a traer a este mundo. Una profecía anunciaba su llegada, del simiente de David nacería un rey. Unos magos del oriente, conocían las escrituras, y viajaron para recibirle a él. Por incienso y mirra, le ofrecieron a Cristo, en Belén de Judea, nació el rey. Un salvador, con nosotros Dios, que vino a traer a este mundo, bella promesa. La salvación prometió el Señor, la salvación prometió el Señor, y vino Manarisi a sufrir por su pueblo, día como hoy. Un salvación prometió el Señor, que vino a traer a este mundo, bella promesa. La salvación prometió el Señor, y vino Manarisi a sufrir por su pueblo, día como hoy. Un salvación prometió el Señor, y vino a traer a este mundo. Una ayuda idónea, formó el Señor, para el hombre, que Él creó. Santo mandamiento, Dios estableció, que Él dejaría a sus padres, para unirse a su mujer, en una sola carne. Hoy vienen al altar, dos almas, que han de cumplir, lo que Cristo instituyó. Cuando reflejando en su rostro, la pureza de su corazón, con el amor de Jehová, unión bendita se hará, una promesa ante Dios. El Señor, y vino a traer a este mundo. Y el hombre cuidará, como vaso frágil, a su mujer, honrándola en todo. Así mismo la mujer, todos los días, dará bien al hombre, y vivirá felices siempre, hasta la muerte. Hoy vienen al altar, dos almas, que han de cumplir, lo que Cristo instituyó. Cuando reflejando en su rostro, la pureza de su corazón, con temor de Jehová, unión bendita se hará, una promesa ante Dios. Cuando reflejando en su rostro, la pureza de su corazón, con temor de Jehová, unión bendita se hará. Cuando reflejando en su rostro, la pureza de su corazón, con temor de Jehová, unión bendita se hará. Cuando reflejando en su rostro, la pureza de su corazón, con temor de Jehová, unión bendita se hará.